En cinco años de trabajo, el DIF Tabasco ha logrado consolidar más de 100 programas que han cambiado la vida de las familias, los niños, jóvenes y adultos mayores, afirmó el coordinador general del DIF Tabasco, Gerardo Olán Morales, durante su participación en el programa Tabasco en la Ruta. Entrevistado por los conductores Linéi Messi y Rubén Arceo, el funcionario afirmó que el impulso que ha dado la profesora Martalina López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del sistema DIF Tabasco, ha permitido cambiar la vida de los grupos vulnerables. Uno de los grandes retos que hemos tenido nosotros como DIF Tabasco y que ha llevado la maestra Martalina en todos estos cinco años, pues ha habido un cambio muy grande entre lo que era el DIF que iniciamos y el DIF que tenemos ahorita. Como comentas, atendemos a diferentes grupos vulnerables, en realidad los seis grupos vulnerables que atendemos, tenemos programas especializados en cada uno, atendemos a las personas con discapacidad y tenemos una serie de programas y de centros asistenciales que precisamente los atienden, los cuales algunos han sido, ya estaban cuando llegamos y otros se han ido creando y adaptando precisamente a las necesidades de estos grupos vulnerables. En el caso de los niños también hemos impactado a través de algunos programas y de algunos centros asistenciales. En el caso de las mujeres también hay impacto con ellas. En el caso de la familia en general, pues bueno, este año nosotros como DIF estamos dándole mayor importancia, estamos destacando un poco más la labor que se está haciendo en la familia, que al final de cuentas el trabajo que realizamos afectes o afectes a una u otro grupo vulnerable siempre, siempre se va a reflejar en la familia. Están las personas de la tercera edad y bueno, y en general como último los jóvenes. Señaló que todas las acciones del DIF Tabasco se realizan en los 17 municipios del estado, mejorando el tejido social. En relación al programa Cambia tu Tiempo, que es único a nivel nacional, indicó que este ha transformado la vida de los jóvenes tabasqueños, pues los ha hecho más sensibles y humanista. Aquí es importante mencionarles que desde el 2015, un poco antes del 2015, el gobernador nos dio la oportunidad precisamente de llevar a cabo la implementación de este programa, que va dirigido, como ustedes mencionan, a los jóvenes entre 16 y 25 años. Y algo importante que me gustaría mencionar aquí es que los jóvenes son precisamente ese factor que nos hacía, que era necesario para poder empezar a reconstruir el tejido social del estado y yo creo que de todo México. Actualmente con la situación que tenemos es importante que haya alguien que diga yo puedo, yo tengo las ganas de hacerlo y precisamente los jóvenes de Cambia tu Tiempo son parte de ese cambio, parte de ese impulso que ellos traen. Y bueno, lo que trata precisamente es reconstruir el tejido social a través de qué? Pues precisamente de compartir valores, de dar confianza a las demás personas, de que crean que hay otras personas que son capaces de ayudar a otro más sin necesidad de recibir algo a cambio o sin necesidad de que, como lo dice el eslogan, es comparte una sonrisa. Con el simple hecho de que compartas una sonrisa, el chico ya se da por bien agradecido. Entonces, a esto nosotros le fuimos sumando un incentivo que está limitado en cuanto al número de horas que pueden hacer, pero esto no los para los jóvenes. Por eso es que les quiero comentar que hoy por hoy los jóvenes, a pesar de que tienen 32 horas, ellos pueden realizar más horas con Cambia tu Tiempo. Señaló que Cambia tu Tiempo lo integran más de 40 mil jóvenes de entre 16 y 25 años, cuya misión es apoyar a las personas discapacitadas, adultos mayores, niñas y niños y grupos vulnerables. Holán Morales detalló que en cuanto a la construcción del centro en señas, que permitirá apoyar a personas con discapacidad auditiva, ciegos y débiles visuales, tendrá parte médica, educativa y terapéutica, así como actividades artísticas e internado. Este centro facilitará las actividades educativas a las personas vulnerables, pues dará atención a niñas, niños, jóvenes, adultos que viven en los 17 municipios, porque contará con internado para que concluyan sus estudios. También habló del centro gerontológico, donde se atienden a 160 adultos mayores. El año volvió a abrir sus puertas, estamos hablando que actualmente atendemos a 160 adultos mayores y bueno, ¿y de qué se trata precisamente el centro gerontológico? Aquí es importante, tenemos dos actividades principales, lo que es la casa de día, que es para que pueda estar el adulto mayor desde muy temprano y poder salir como hasta las cuatro o cinco de la tarde, desde las ocho de la mañana y algunas actividades o talleres, que es precisamente en donde el adulto dice, yo voy a ir hoy a tres talleres de los que tienes programados, que quiero también pintarme el cabello, quiero ir al podólogo, quiero ir a hacer ejercicio, quiero ir a bailar. Conseguimos al maestro de música y resulta que no, que los verdaderos maestros eran ellos. Sobre el programa Edifica dijo que participan 33 entidades, 23 dependencias estatales y el resto del DIF, como son salud, medio ambiente y seguridad familiar, entre otros servicios. Estos se brindan en 16 comunidades del municipio de Centro. De igual manera reiteró que en cinco años se han triplicado los apoyos a los grupos desprotegidos en más de 60 mil y se pasó del asistencialismo a la asistencia social. También se apoya con cirugía de corazón, de la vista, además de medicamentos y despensas. Con respecto al Centro Integral para Ciegos y Débiles Visuales, se atienden bebés, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Se les enseña el sistema Braille. Este centro es un ícono a nivel nacional. Otros apoyos que brinda el DIF son el Centro de Educación Especial Cree, Casa del Inmigrante, Centro Velatorio, donde se cobra solo 100 pesos y se regala el ataúd, Casa Hogar, donde se capacitan a los jóvenes para que aprendan un oficio. Marcelino Ramos, Noticias TVT.